¡Hey! ¡Muy buenas a chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y el día de hoy estamos aquí en Minecraft Complex ¿Cómo estás? ¡Hey! ¿Qué pasa yo, Vanessa? ¿Qué os he dicho? Eso no es la introducción Me encanta el saludo Ah, me equivoqué, ya que empiece esto Vamos a hacer... A ver, el día de hoy tenemos que hacer un reloj Estamos en un Wii Battle, ¿estás listo? ¿Vamos a hacerlo ya? Pensé que estábamos en Skyward, es que veo muchas islas a los lados Gracias por aclarar que es un Wii Battle ¡Cállate! ¡No me hagas bullying! Vamos a empezar a construir ya, que se nos acaba el tiempo A ver, ¿tú cómo te imaginas el loco? ¡Ya ya construí! ¡Listo, ya ganamos! Ponme música de él y Barney entró a construir yo ¡Oh, te lo pongo, te lo pongo! Y ahora ponme música de la rosa de Guadalupe ¡Tama, ya se ha dictado mucho! Y ahora ponme música de Barney Esto es un reloj, es un reloj de tiempo, ¿viste? Cuatro segundos ¡Oh, se me ocurre un reloj de arena! Acá hay cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Un reloj de arena, ¿qué dices? ¡Qué pereza, Frank! ¡Un reloj de arena! Es muy fácil, nada más haces un círculo Y le echas... No tengo el cuerpo para hacer un reloj de arena Y le echas tierra y ya está, bien fácil De nada, esto no es simétrico Vegetta se está revolcando en su tumba Me cago en todo lo que hable en mí Lo sé, lo sé Mira, Vegetta Lo estamos haciendo, no, severísimo reloj Y le vamos a poner, le vamos a poner lana No Vegetta No, ya está convulsionando Ya se va a morir, Vegetta, pobrecito ¿Qué? ¿Qué me muero? ¿Qué me muero? Espera, espera, voy a escribir en el chat Hola ¿Qué dice? Que pan que tengo rango de YouTube Abusando de su poder, abusando de su poder Increíble Se llama estrategia, se llama estrategia flixiana A ver Listo Aquí hay que ponerle aparte Ah, si no se hace un reloj de arena ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es que no se hace? Vamos perfecto, mira No, no, no Esta parte tiene que ser así Yo que puse muchos relojes en Vietnam Yo te, yo se te... En Vietnam, la guerra ¿Qué se siente? Cuando fui a Vietnam Creo que así tampoco era Bueno, vamos a seguir No, no se vale Los tiene que ver tus verdaderos dotes De, 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 de artista De Da Vinci No, sí, los voy en todos los días Mira como construyo Mira como digito Mira como grabo vídeos Altos dotes Altos dotes, altos dotes Vale, mira, mira Mira mi Ya casi terminó Se virice en arena Mira, 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 mira Eso es de, 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 de lente ¿Cómo que de lente? Es arena Ah, es que como está flotando ¿Qué pedo? ¿Por qué la arena está flotando? No, no, no Es que no necesitamos ni hacer el reloj Más épico del mundo Con que te vean que lo construiste tú Con que me vean el rango, youtuber Con que te vean el rango Aprovecha el bug Aprovecha el bug Ahí está Hermoso Está de arcilla aquí No, ah, qué pedo Parece cohete de lejos Espera, hay que cambiar el suelo Cállate, Frank Me va a sentir mal Parece un cohete En la miniatura se va a ver hermoso ¿Cierto, Frank? Se va a ver hermoso Mira, mira Foto para miniatura Tenemos tiempo para construirme al lado Vamos, 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 vamos Tu cabeza Es tu cabeza Me encanta la arena Mira como la veo Es tu cabeza Me encanta ver como cae la arena Al parecer Flex, estás hermoso Débemes admitirlo Así debiste ser Siempre estoy así Siempre estoy así Ahora me damos una oreja aquí caída Y ya estaríamos, Frank Y los que decían que íbamos a perder Tu colita, ahí está Espera por si acaso Soy youtuber Hay que asegurar la victoria Miniatura, ya está Mira, mira Tomando ángulos para la miniatura Perfecto ¿Qué me pasa? Estoy lamiendo el... No tienes cara No tengo cara Y se quedó fantástico Es lo mejor que podemos hacer en tres minutos Si alguien no supera a trampa, ¿vale? Te asco, amor Eso sí se fuera de cámara ¡Mira, otro cohete! Pup, pup Otro cohete Mira, mira Ya viste Aquí está el cañón Y le falta el fuego Pup Casi cerca Cuarto lugar Como que vamos de cuarto Sin mirar Además con que había visto mi vida Nuestro no Era un cohete En lugar de un reloj Y bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo Ese video con Flex Que bueno La segunda parte Está pendiente Denle like Para que ya Venga la segunda parte Con Flex En el boy battle Y bueno chicos Antes que nada Quiero decirles Que pues Antes de que termine este video Estaremos sorteando Tres libros Del diamantito legendario Así es De Mike Tenemos autorización Del perruno Para sortear Tres libros Del diamantito legendario Chicos Así que pues Los únicos requisitos Que necesitan hacer Para estar participando En este épico sorteo Es muy muy simple Ya que Es un sorteo colaborativo Es decir Que como son tres libros Yo pondré de mi bolsa Un libro Rancor Pondrá de su bolsa Otro libro Y pues Nolbit Que es una empresa De manager Estará patrocinando El siguiente libro Así chicos Así que tendrán Tres ganadores Y Si este video Llega A una meta De Diez mil Likes No serán Tres libros Sino Diez libros Que los pondré Yo de mi bolsa Así es chicos Diez libros No tres Sino que Diez libros Así que chicos Todo depende de ustedes Ya que si llegamos A esa meta Hablaré con ellos Para que simplemente Aumentemos La cantidad de libros Que se van a sortear Chicos Así que pues Ya saben Los requisitos Es muy muy sencillo Y es que tienen que Suscribirse A mi canal Y al canal De Ramcord Y seguirnos En Twitter Los enlaces Estarán aquí abajo En la descripción Es súper Súper simple Simplemente eso Chicos Seguirnos En Twitter Obviamente Para tener el contacto De la persona Quien gane Porque pues Si tú ganas Pues donde Te podremos contactar Y es que Y es que Twitter Es donde Pues más fácil Se puede contactar A las personas Chicos Así que Síguenos En Twitter Y suscríbanse A los dos canales Chicos Con esto Ya están participando Y bueno Me tengo que ir Así que espero Que les haya gustado Muchísimo Este video Ya saben que Si así Suscríbete Para más contenido Y nos vemos pronto En nuevos videos Aquí me despido Adiós Chau